Queridos compatriotas, esta será la última vez que me dirijo a ustedes. Como ya sabrán, una catástrofe azota a nuestra nación. Azota al mundo. Yo quisiera decirles que podemos impedir la destrucción. Pero no podemos. Nosotros, hoy no somos desconocidos. Hoy, somos una familia que entrará unida a la oscuridad. Somos una nación de muchas religiones. Pero estoy convencido de que estas palabras reflejan el espíritu de todas nuestras creencias. El Señor es mi pastor. Y nada. Por favor, alejense de puertas y ventanas. Bueno, ya. ¿Qué hacemos? ¿Ahora qué? Díganme.